Hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión a petición de una persona que dijo cuando iba a subir el video de limpiar la tierra pues es este video la verdad es que no lo había querido subir porque me había estado aguitando porque el canal iba muy bien y de repente empezó a bajar así que si tú tienes algún amigo o compañero que le pueda interesar estos videos que yo subo por favor comentale, compártelo y pues bueno vamos a empezar vamos a empezar con una pequeña escala de lo que se debe de hacer obviamente pues por la cámara que yo tengo no puedo enseñarles como lo podría hacer a gran escala ya que mi cámara no es profesional pero vamos a ver este cómo se puede hacer y también una disculpa por los ruidos de los carros pero pues bueno es para no ensuciar la casa entonces bueno aquí tenemos la representación más o menos de cómo va a ser este este bote en este caso sería el bote o una cubeta o sea este bote de medio litro en escala sería una cubeta y este bote de tierra sería escala a un una bolsa de tierra o en este caso un pues no sé un costal de tierra no entonces lo que vamos a hacer es agarrar poquita agua así más o menos así de agua no sé cuánta agua ustedes van a necesitar recuerden que es para una cubeta o sea voy a poner aquí es así la cubeta entonces ustedes van a agarrar la tierra van a destapar el bote espero y les guste este video la verdad es que quisiera hacerlo más profesional y a lo mejor por esto el canal no está creciendo tan rápido pero pues no hay con qué entonces van a agarrar tierra así supongamos que este es mucha tierra porque acuérdense que es una cubeta de 20 litros entonces van a agarrar tierra y con un palo de escoba o de lo que ustedes quieran en este caso la representación es una pluma van a empezar a hacerla así así y así hasta que llegue un momento en que pues la tierra esté mojada porque recordemos que la tierra cuando está seca es como impermeable entonces así hasta que esté muy mojada batiéndola, batiéndola esto que va a pasar lo que va a pasar con la tierra es que si hay pedazos grandes la misma tierra al batirla va a hacer que se haga más pequeña los pedazos grandes de tierra otra cosa que va a pasar es que si tiene animales algunos animales con el movimiento así y estarla moviendo en el agua y haciendo giros así se van a ahogar esto para animales que a lo mejor no queremos en los terrarios aunque no sean dañinos para nuestras taras y pues bueno así va a ser ¿no? así vamos a estarle dando hasta que pase eso una vez que ya tenemos la tierra mojada y ya le hemos dado unas cuantas veces yo recomiendo darle 15 minutos si no pueden hacerlo muy seguido porque es cansado porque si le ponen mucha tierra y agua es muy cansado haganlo por espacios cortos pero mínimo 15 minutos revolviendo muy bien la tierra ya que los pedazos grandes se hacen más pequeños y si hay animales se van a morir entonces por ejemplo aquí yo tengo unos cuantos animalitos que yo como acaban de caer porque no estaban y eso es lo malo de las tierras ¿no? hay que tener mucho cuidado de que no caigan animales y porque yo estoy en el patio entonces bueno una vez que ya está así amigos lo que van a hacer es obviamente sacar la tierra de aquí entonces ustedes van a tirar el agua haciendo esto haciendo esto así para que solo quede la tierra entonces una vez que solo quedó la tierra les va a quedar una masa por ejemplo así así les va a quedar la masa entonces van a agarrar una cartulina o un pedazo de de ¿cómo se llama? de bolsa de basura grande y van a poner la tierra así miren dejé que quito esto a ver si se ve van a poner la tierra háganme cuenta que esto es la cartulina entonces van a poner la tierra así y la van a esparcir por toda la cartulina o por toda la bolsa de tierra entonces yo cuando quede así toda esparcida van a poner la cartulina en el sol o la bolsa de tierra al sol y pues obviamente en la tierra si la ponen al sol le va a caer le va a caer tierra aire y tal vez otros mosquitos pero los mosquitos que le caigan por el aire generalmente son mosquitos de aire eso quiere decir que andan en el aire y así y lo que queremos nosotros eliminar son los mosquitos de humedad porque hay mosquitos que se dedican a poner en tierra humedad huevos y hay que se nacen y se reproducen o insectos que viven de ello entonces no se preocupen si les cae tierra lo importante que es matar a los mosquitos o a los este lo que haya ahí en la tierra humedad porque esto es tierra humedad eh bueno entonces así esto también les va a servir para limpiarla por si viene de algún químico o algo eh obviamente abatirla en agua va a hacer que se se desprende el químico y se regue por toda la tierra pero al momento de ponerla al sol como el agua se seca igual se seque el químico entonces estos procedimientos que yo estoy haciendo los van a hacer varias veces yo recomiendo mínimo tres veces así después entonces ya cuando la pongan así al sol como yo les estoy diciendo pa tienen que dejarla al sol un día pero recuerden que si la dejan al sol tienen que esperar hasta que el sol se acabe entonces cuando la dejen al sol si por ejemplo la dejaron al sol a las dos dos de la tarde y para las cuatro ya no hay sol entonces retírenla y pónganla en un frasco como este que están viendo así en frasco de litro ahorita les voy a explicar por qué entonces bueno ya la tendrán así van a hacer este mismo paso que de meterla en un en un bote de agua o sea en una cubeta de agua de 20 litros tierra la que ustedes consideren pueden meter demasiada este y ponerlas así al sol y todo eso van a ser tres veces asegurando de que no haya quedado ningún mosquito de tierra y todo eso entonces ya después que acabaron de hacerlo eso y dejaron secar la tierra ah porque esto es importante eh la pueden meter húmeda a los botes acabándola tres veces pero yo recomiendo que la metan así o sea que no esté tan húmeda por por les voy a decir por qué eh bueno así les voy a así ya cuando no tengan nada ya la tengan metida en botes toda la tierra no sé si por ejemplo metieron tres litros de tres tres kilos de tierra en una cubeta entonces van a tener tres botes de estos de litro porque supongamos que un litro es igual a un kilo eh que a veces que no a veces que es más y a veces que menos pero bueno vamos a suponer que sí entonces una vez que ya la tengan así este como yo la tengo miren así de así la tierra y todo eso eh lo que van a hacer es que hay mosquitos es que esta tierra yo la compré en un vivero y es fibra de coco tal cual es fibra de coco entonces es fibra de coco más barata de hecho tengo un video en el cual dije que a veces venía con animalitos o así químicos y es más barata esta tierra cuesta eh como se llama el costal cuesta 50 pesos obviamente donde yo lo compré a lo mejor a ustedes les venden más caro a lo mejor les venden más barato pero lo malo de esta tierra es que trae unos mosquitos de humedad y lo malo no es eso lo malo es que los mosquitos se reproducen como si fueran ácaros o sea demasiado rápido y muchos mosquitos mientras más humedad si por ejemplo tienes un terrario con unas taras o un terrario con unos gecos o un terrario con unas ranas que tienen mucha humedad los mosquitos se van a reproducir más rápido o más y hay muchos 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 se vuelve parásitos pues se vuelve una colonia muy grande entonces lo que van a hacer es poner la tierra aquí aunque ya nos aseguramos que no tengan mosquitos vivos de eso o de lo que ustedes ácaros o lo que ustedes tengan ahí en su casa o simplemente quieren hacerlo para asegurar que sus terrarios no tengan nada después de las 3 veces entonces las vamos a meter en botes de 1 litro y les vamos a agregar humedad mucha humedad más humedad de la que ya tenían al secarse y vamos a tapar el bote esto asegurando de que cualquier huevecillo cualquier huevecillo de cualquier animal que no quieran sus terrarios con la humedad salga a florecer o sea crezca el animal y asegurando porque todos los animales o al menos la mayoría de los animales respiramos oxígeno entonces cuando el bote esté así tapado 100% yo recomiendo tener botes nuevos ¿por qué botes nuevos? porque los botes nuevos la tapa está muy fuerte entonces si usamos botes que ya hemos usado muchas veces la tapa va a estar aguada y los animales se van a escapar por aquí por las orillas de la tapa entonces botes nuevos para que los animales no tengan ninguna salida una vez que florezcan los huevos si es que respiran oxígeno van a tratar de respirar oxígeno entonces el oxígeno se les va a acabar obviamente si hay pero va a haber un momento en que se les va a acabar y van a morir y si no respiran oxígeno pero necesitan alimento entonces el único alimento que va a haber ahí es ese entonces cuando se acaban el alimento que necesiten se van a morir y así obtendremos una tierra 100% limpia de cualquier tipo de cosa así sea una tierra limpia y así